¿Cómo podemos, o cómo pueden los diferentes territorios revisar los procesos de la colaboración entre las diferentes entidades e instituciones? Hablamos de la sociedad civil, hablamos de los gobiernos que tienen que dar el liderazgo, pero hablamos también del sector privado, de los institutos de investigación, tal y cual. Los procesos sumismos, cómo colaborar, muchas veces existen. También Andalucía tiene muchos procesos participativos. Hay que revisar, hay que ver cómo con una lenta de los ODS estos procesos pueden ser mejorados, tal vez, para que sean más inclusivos y para que integramos también los que todavía no están integrados. Entonces, no se trata de completamente reinventar procesos, porque lo tenemos procesos. Andalucía tiene muchos procesos territoriales, sostenibles, buenos, pero hay que reajustar. Hay que ver que los diferentes actores e instituciones pueden trabajar conjuntos y ahí un nivel subnacional, regional, tiene un rol a jugar muy importante. Porque es justo, si hablamos de la multigobernancia, que es muy importante entre el nivel nacional y el nivel local, de juntar los actores, de garantizar un poco de armonización, de coordinación y de liderazgo del proceso. Ahí pienso que la Junta está jugando un rol muy interesante. Gracias.